El pasado martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la Convención Colectiva para el personal docente, administrativo y obrero del país, donde se favorecerán a 726.834 trabajadores. Entre los beneficios alcanzados con la firma de este nuevo convenio se encuentran la ampliación de la cobertura en materia de salud, el acceso a la Gran Misión Vivienda, además de la creación de un nuevo sistema que junto al Ministerio para la Alimentación permitirá distribuir productos de manera directa a maestros de todo el territorio nacional. Según el nuevo acuerdo colectivo, el aumento para este año 2016 será de forma fraccionada. El primero entra en vigencia en el mes de marzo, el segundo de 10% para el mes de junio y el tercero será de 17% para el mes de octubre. De acuerdo con el tabulador, los profesionales de la educación que trabajen por 33,33 horas se ubicarán de la siguiente forma. El docente 1, que actualmente percibe 10.032 bolívares mensuales, devengará como sueldo base para el mes de marzo 15.549 bolívares, mientras que se tiene previsto que para el mes de enero de 2018 un docente 1 ganará 38.040 bolívares. En cuanto al docente 6, lo más alto del tabulador, tiene un sueldo base actualmente de 14.868 bolívares y pasará a ganar en el mes de marzo de 2016 23.045 bolívares. Para el mes de enero de 2018 ganará 56.292 bolívares. Los docentes han manifestado su descontento por el acuerdo firmado por el gobierno, pues alegan que es insuficiente y no logra cubrir con los gastos que requieren los profesionales de la educación. Además denuncian que no participaron todas las agremiaciones sindicales. Hola, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Bueno, el tema que estamos tratando el día de hoy es precisamente el aumento para los maestros, un tema que nos han estado solicitando durante muchas semanas acá en Reporte Estelar. Y es que luego de muchas luchas, el Magisterio venezolano logró la firma de la octava contratación colectiva para todos los trabajadores de la educación de Venezuela. Aunque desde el gobierno nacional, específicamente desde el Ministerio de Educación, se afirma que el salario del docente se ubica en 34.000 bolívares mensuales y se unifican las condiciones laborales de docentes y el personal administrativo y obrero del sector, lo cierto del caso es que el docente 1, que es el que menos gana con dedicación de 33,33 dólares, 33 horas, perdón, y el docente 6, que actualmente gana unos 14.000, un poco más de 14.000 bolívares, pues pasarán a ganar entre 15.000 y 23.000 bolívares a partir de este mes de marzo. Sin embargo, los educadores afirman que el aumento seguirá siendo insuficiente por cuanto los niveles de inflación de nuestro país se impiden que tengan un nivel de vida digna y acorden con la profesión que ejercen. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba reporte-bajo-gb, arroba canelón del valle, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, reporte maestros. Por favor, envíe sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones en relación a esta contratación colectiva, dónde trabaja, cuánto gana, cuáles son las condiciones, y pues qué opinión le merece también la firma de esta contratación colectiva para los educadores. Cuéntenos utilizando la etiqueta reporte maestros. Otra de las interrogantes es si está de acuerdo con el ajuste en el tabulador aprobado en la convención colectiva. Su opinión, por supuesto, nos las regala con la etiqueta reporte maestros. Algunos sindicatos de maestros no están conformes con los acuerdos llegados en la contratación colectiva. ¿Qué opina de esta divergencia por parte de estas federaciones? Cuéntenos también con la etiqueta reporte maestros. Y de inmediato comenzamos precisamente con lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de firmarse esta contratación colectiva. Estamos firmando, para que sepa toda Venezuela, el primer contrato colectivo de la historia de Venezuela que tiene características de ser contrato colectivo único y unitario de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de la educación venezolana, de las maestras, de los maestros, de los profesores, de los trabajadores administrativos, de los obreros, de las obreras, de todo el personal que elabora para la educación pública venezolana. Hemos firmado este convenio colectivo, tengo que decirlo, con las 17 federaciones y sindicatos que representan a todas las voces del magisterio y del sector educativo venezolano. Yo de verdad creo que esta primera convención colectiva única y unitaria es la convención colectiva más avanzada que se ha firmado en nuestra República para proteger a los trabajadores y para construir el socialismo en el espacio específico de la educación como hecho social, como proceso cultural. Y luego de escuchar al presidente de la República vamos a escuchar precisamente al ministro del sector, al ministro de Educación, Rodolfo Pérez, explicando los alcances de esta contratación colectiva que regirá de este año 2016 a enero del año 2018 cuando se firme la nueva contratación colectiva. Por ejemplo, esta tabla que está aquí, que ubica a un docente 4 que tiene 15 años de servicio y 36 horas, a partir del mes de marzo pasa a ganar como su salario base 18.718, con todos los beneficios quedan a partir de marzo en 37.364, pero en octubre de este año va a pasar su salario base a 24.089 y va a terminar teniendo con todos los beneficios 43.272. Trabajadores administrativos, que aquí tenemos también el trabajador administrativo, su salario en febrero del 2016, un bachiller 1 con 15 años de servicio, está ubicado en 9.648, con estos bonos que están acá, su salario normal, el sexta ticket, en este momento está ganando 16.458.18, va a pasar el salario en marzo a 11.577.82, todos estos beneficios lo van a ubicar en 29.386.83. Y un obrero que en este momento gana salario integral, en este momento 17.348.18, va a pasar el salario integral a partir de marzo a 29.389.86.83. Bueno, y ya tenemos mucha participación del sector magisterial del país, síganos enviando sus comentarios, sus opiniones sobre la firma de esta octava convención colectiva, recuerda la etiqueta que estamos utilizando, numeral reporte maestro, envíe sus opiniones y sus comentarios, de inmediato vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, el más temprano pulso la opinión de diferentes representantes magisteriales, Carlos. Agradecemos este contacto del Valle, también saludamos a la audiencia de reporte estelar, según el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, el contenido de la convención colectiva no resuelve la situación de los más de 700.000 empleados que tiene el Ministerio de Educación. Yo no quiero catalogar esta convención colectiva de buena ni mala. Yo creo que la convención colectiva o el contrato colectivo es bueno en la medida que este contrato se cumple en un 100%. Si no se cumple en un 100%, indudablemente que es un mal contrato. Nosotros no podemos decir que estamos contentos con las reivindicaciones logradas en esta convención colectiva, porque realmente consideramos que no son suficientes, por cuanto realmente el problema de los educadores y de los trabajadores en general en el país no lo resuelve un contrato colectivo, no lo resuelve un aumento de salarial por cualquier vía que venga, porque el problema es otro. El problema es que el proceso inflacionario de este país es tan alto y tan grave que cualquier aumento que tú tengas, por muy bueno que sea, se lo come la inflación, se lo traga la inflación inmediatamente. Si nosotros hubiésemos puesto a este contrato un porcentaje de 600% o 700% de aumento, también fuera insuficiente. ¿Por qué? Porque la inflación en Venezuela es el 25% mensual. Las primas y bonos fueron aumentadas más de 200%. Sufrieron más de 200% aumento de las primas y las bonificaciones, las que forman parte del salario integral. Esas primas, nosotros procuramos que esas primas tuvieran un buen aumento en virtud de que el ministerio se negaba a dar un aumento mayor en el sueldo base. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos fue, bueno, vamos entonces a meterle más dinero a las primas y a los bonos que forman parte del salario, ¿para qué? Para que al final, cuando tengamos un salario integral, podamos decir, bueno, mira, sí hubo un buen aumento. El aumento para este año, hasta octubre, es de 99,4%. En contraposición, el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial Sinafum asegura que el contenido de la convención colectiva tiene logros significantes para los trabajadores. Desde el martes pasado ya todos los docentes empiezan a gozar de todos los beneficios, sobre todo el HCM y la nueva póliza de servicio funerario, además del incremento salarial que es bastante sustancial. La instalación de un mercado obrero es una de las principales propuestas de Sinafum, a lo que también ha respondido la Federación Venezolana de Maestro. Veamos a continuación parte de sus comentarios. Eso va a ser imposible. ¿Cómo tú no estás llevando una bolsa de comida a cada quien? Yo creo que más bien, porque es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Alimentación tienen la infraestructura y la capacidad para llevar a cada quien una bolsa de comida. Además, tú no puedes estar dándole una bolsa de comida a los educadores, con lo que el gobierno quiera. Que hablen los mercados a cielo abierto, como estaba planteado, para que el educador compre lo que él necesita y cuanto necesite. La Federación Venezolana de Maestros el próximo martes acudirá a la Asamblea Nacional para introducir un proyecto de ley que establezca que se discutan las convenciones colectivas en base a cuatro salarios mínimos. Aporte que hacemos y el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a ver cómo reseñó la prensa venezolana parte de la firma de esta convención colectiva. Precisamente en informe 21, Maestros firman octava convención colectiva para el periodo 2016-2018. Después de seis meses de espera, ayer se firmó la octava contratación colectiva para el periodo 2016-2018 en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas. La firma se retrasó un día debido a las cláusulas económicas y ajustes de detalles que la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETRA Enseñanza, pidió revisar. Las medidas se tomaron acorde con la situación del país, de tal forma que los trabajadores del sector educativo se vieran beneficiados en el tiempo.